Los médicos argentinos cumplen medio año en la primera línea. En la actualidad, la cantidad de casos diarios de contagios por COVID-19 supera los mil. En el Hospital Alejandro Posadas de Buenos Aires, a falta de camas, los pacientes adultos comienzan a ocupar los espacios disponibles en pediatría. Los trabajadores de la salud advierten que han llegado al límite de sus capacidades. Lo que sí tenemos claramente es el recurso humano muy cansado, digamos, porque este aumento en la cantidad de camas, esta mayor cantidad de pacientes que tenemos internados ha hecho que el médico de terapia intensiva, el enfermero, el personal de limpieza, el kinesiólogo, realmente haya duplicado su trabajo y esté mucho más cansado. La atención a los pacientes de COVID-19 es de alta complejidad y requiere un trabajo intenso de especialistas y personal médico. En el Hospital Alejandro Posadas, el desgaste es evidente. Estos pacientes exigen un esfuerzo muy superior al de los pacientes habituales. Son pacientes graves, todos con ventilación mecánica, todos con shock, todos que requieren un manejo multidisciplinario y lleva al cansancio y al agotamiento. Durante los primeros meses, la mayoría de casos se concentró en Buenos Aires. Pero desde hace algunas semanas, la enfermedad se ha propagado a las provincias, sobre todo a Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santa Fe. La falta de personal médico es un problema que también deberán enfrentar esas regiones.